hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en la serie capítulo 17 y último y capítulo final de lo que vendría siendo pues la serie de carolina mina que ahí la vemos con 13 mil 530 puntos una locura vamos a ver también el ranking de la temporada por verlo simplemente y que por cierto son los mismos como esto a claro son los mismos porque estamos en el último torneito obvio tiene sentido vale vamos a ver siguiente ronda que es la final y hoy toca un torneo especial que ya simplemente al haber visto la clasificación de ranking pues ya hemos pasado para poder competir en ese torneo especial y exclusivo de este de este juego y de esta tenista vale así que bueno tenemos aquí un enfrentamiento contra jelena hankovic que ayer bueno madre mía el partido que hubo el otro día fue una locura vale fue una locura creo que fue el mejor partido o el más tenso como mínimo y con el que bueno más cositas guapas salieron carolina se tiró como de costumbre hizo una gran willy o sea una locura vale así que vamos a jugar la siguiente ronda puesto que jelena estaba en nuestro cuadro vamos a verlo también tranquilamente aquí lo vemos estaba en el grupo a con nosotros y bueno ganó sus partidos llegando al llegando luego a la semifinal jugando contra safina y demostrando su superior su superioridad nosotros también más o menos lo hicimos con williams que últimamente se nos está resistiendo un poquito más ya veis que nos gana un par de juegos pero bueno ya en el segundo set pues la ya está cansada no jugar siguiente ronda ahora vamos a ver vamos a ver cómo hacemos esto experto en llegadas más largo mejor y fatality bueno es que encima es que encima chaval tiene fatality que creo que era no lo recuerdo bien no recuerdo bien pero esto sin duda va a ser una gran final igual a lo mejor ganamos muy rápido igual perdemos muy lentamente no lo sé pero espero dar lo máximo y tener manitas vamos a ver cómo vamos calentando los primeros juegos y ahí estamos sí señor vámonos nos mira en nos ha mirado ahí en el reojo diciendo madre mía madre mía el partido que se viene madre mía el partido que se viene ahí la afición todo el público sí señor animando estirando estira estira la otra no está estirando tanto ahí ya sí ya está entrando un calor en el resto y vamos a ello gente vamos a ello ya sabemos lo bueno de nosotras es nuestro saque y por supuesto también que más tenemos que más tenemos nosotros pues por supuesto nuestra volea ahí está ha quedado bastante bien en metiendo el saque con unos y luego la volea también a la primera me encanta estamos listas para esta final y para reventar vamos y hay que ir bueno 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 y hay que ir subiendo en ese era el problema el problema es que amigulaba y luego nos atacaba el paralelo y bueno nosotros no somos tan rápido y claro si subimos también nos ha puede atacar tanto el paralelo como el angulito así que bueno empezamos ya tirándonos pero por supuesto gelena llega a todas tenemos primer break en contra y bueno nosotros vamos a por todas hasta nos hemos tirado hemos intentado echar una bola larga pero ella deslizándose pues ha llegado de derecha y cruzada fácil que la ha metido va a ser duro va a ser duro vamos a ello no vamos a subir ahora ya que dejamos demasiado desprotegido uff pelota muy chunga atacamos nosotros también vamos a subir que me imagino que iba a hacer esa flojita y por favor ahí está bien bien vamos primer break salvado sí señor primer break salvado y vamos a intentar hacer buenos saques porque anteriormente ya nos salvaron vamos y vamos ahí está una bolea con desprecio mirándole a la cara bien vamos a hacer un efectito y esa llega a entrar y madre mía viene el saque ni nos invertimos uff a correr no que va que va si que ha llegado si que ha llegado venga pelota alta tardamos un poquito en llegar pero es que la chica con los ángulos y ahora va a romper y ya no llegamos va a romper ahí el paralelo se me ha olvidado subir mierda fuerte nosotros también somos capaces de pegar ángulos y buenas derechas pero el problema es que ella lo hace mejor ella lo hace bastante bastante mejor ahí está ese gran paralelo y uy uy la dejada que mierda ha sido hemos tenido mucha suerte de todas formas era iguales aún así hemos tenido un montón de suerte vamos a buscar el ace por supuesto y esta vez parece que juega mejor el lado de la de la ventaja jugando con efectos también y de momento relax venga para arriba vamos a subir que se viene cortado y apretamos cuidado con el globo que puede hacernos y que nos ha hecho me cago en panini ningún saque estamos metiendo ahora mismo y me encantaría meter un ace buena bien angulado y bien angulado sí señor sí señor vamos sacamos puñito de nuevo y vamos a ver si podemos realizar un buen saque tío nos echamos un poquito para atrás para pillar la bola con un poquito más de altura uff y se nos va afuera tío que complicada esa bola tan a la línea tan ajustada bien el ace sí señor y a ver si hacemos aquí también un ace o algo no estaría bien al menos un buen saque madre mía empezamos con adrenalina ya eh me cago en todo vale sacaba abierto sacaba abierto y ya nos llegamos es que además apura las líneas tiene el fatality tiene el que llega a todas es una locura chiquilla esta eh vale intentamos buscar el centro muchas veces para buena 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 baja a tirar vale se la fue un poquito el paralelo bien error dentro que cabe no forzado diría bien el angulo buena buen bote pronto y no llega sí señor buen bote pronto y además con un poquito de profundidad no era fácil vale como digo al cuerpo para que no pueda aplicar tanto angulo y poder llegar a realizar más golpes y ahora subimos el paralelo lo veía complicado hay que parar la bola paramos la bola ojo vamos vamos muy bien ahí esto de pies y tenemos si señor eh esta bola es que se nos queda un poquito complicada aquí muy bien muy bien le hemos dado muchísimo angulo con poco bote y al final hemos podido llegar a cubrir el paralelo no así que vamos tenemos dos bolitas de rotura vamos a ver si podemos hacer alguna de ellas no 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 me he equivocado tiene que ser al cuerpo ahí está bien ahí buscaba un ángulo todavía mayor pero no puedo hacer eso tengo que buscarle o el paralelo o algo tío pero claro intento intento hacer un contraángulo todavía más eficaz el problema es que no me está saliendo corre vale bueno regulichi buena corre 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 vale se le queda muy 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 atrás la bola y vamos a subir si señor que buena joder en los ángulos eh que? que? que que? que cojones vamos a ver la repetición que coño ha pasado aquí llegábamos llegábamos creo que llegábamos no sé por qué no le he dado o sea yo le he dado el botón pero ella no sé por qué no ha ejecutado el golpe bueno pues ha salvado los dos malditos breaks que tenía bien el ángulo ahí y potencia y llega buena uff complicada tío bien no 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 muy parada muy parada muy parada ah tío que mierder como se ha defendido eh como se ha defendido buen resto a ver si le podemos pillar el contrapié un pelín guau nos defendemos también nosotros y bola alta vamos con la dejada que ha salido fatal que va a angular un montón nosotros hacemos el contraángulo que ha salido perfecto y buscamos el paralelo pero es que ya llega tío es que hay que hago hay que hago tío no puedo hacer nada no sé qué hacer la verdad pero bueno de momento igualadas intentamos apretar buena buenísima menos mal que tenemos los reflejos de una locura le damos de espalda buscamos superángulo y apretamos aunque no he apretado del todo a ver aquí perfecto vamos a subir ahora sí la boleamos y flojita vamos vamos podría haberla fallado podría haberla fallado no es tan fácil dejarla así muerta no es tan fácil le hemos dado de espaldas me cago en panini hemos hecho ya todos los tipos de golpes corriendo hacia atrás aunque no nos suele salir pero bueno ahí sacamos el puñito liberando tensión y vamos a ver el siguiente torneo porque yo pienso jugarlo vamos que dices pero que llega a todas que llega a todas loco pero es que esta tía hay que sacar mejor se nota que no he calentado buenísima buenísima angulando que llega que llega pero y esta que no me puedo relajar ni un momento cuando ya veo el punto ganado fíjate digo vale ya está ya ahí no llega que no llega que no llega pues toma llega a meterla un poquito más alta no llegamos y nos hacen un pedazo de globo mira el cámara todo feliz vaya locura venga vamos eh bien y llega vamos con la dejada que va le he pillado le he pillado toda la inercia que lástima si se hubiese quedado allí al fondo pues hubiese sido una buena dejada pero la he pillado ya metiéndose en pista con lo cual ya llevaba aceleración ay señor bueno no pasa nada vamos a intentar hacer un buen saque aquí cortadete y potencia vamos 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 a subir bien bien visto con miedo a que me haga un poco el paralelo pero bueno era complicado de ahí hay que medio jugársela sacamos puñito vamos por arriba en el marcador deja un poco la raqueta exhausta Helena y bueno pues vamos a ello mira la cara de besugo que se le ha quedado madre mía muy poligonal por cierto vamos vamos a ello está entre con un polisma de polígonos que el público la verdad poco más vale al centro para qué para llegar a estas bolas hemos aprendido del anterior juego técnicamente debería dárselos mejor este partido y esto ya lo conocemos oh mama vale nos acercamos poco a poco pero el problema es bueno mira que vamos tirando cortadete cortadete y ahí está vamos poquito a poco poquito a poco es verdad que este no es el estilo porque estamos siempre en el barro en el charco en el pantano en la zona donde no hay que estar porque todas las bolas van a los pies la zona incómoda pero es la que nos está sirviendo también porque al final nuestro objetivo al nuestro objetivo es es ganar me cago en todo y acercarnos a la red para cortar más los puntos contra dejada bueno contra dejada dejada a contrapié quería hacer pero creo que no tocaba llevaba esa bola muchísimo efecto vamos con contrapié no hay contrapié cuidado con ella que sí que me puedo hacer contrapié buen ángulo corre corre bola alta va a llegar porque llega todo pero ahí estamos para bolear que di uff vale por un momento veía que llegaba digo que dices no eh no capaz es ya de meter un globo buena cuidado aquí el el contrapié cuidado aquí todo venga pelota intentando buscar altura vamos a ver si podemos recuperarnos oh que lástima que no ha subido jelena llega a subir me cago en panini llega ella a subir y le hago un paralelo madre mía el paralelo que se hubiese comido buah que buen buen paralelo a ver si podemos angular o cansarla o algo pero es que uy esas bolas están siendo muy malas venga a correr es que no llegamos es que no llegamos hay que hay que pegar mejores bolas vamos es que mira que ángulo vamos a subir goleamos y con salto para atrás si señor que ya no me hacéis luego que esté pendiente tienes que meterla mucho más profunda aunque sea no es raro en el comentario fíjate con salto hacia atrás la chica esta ni se ha mutado sabe a medio metro de que puede impactar la bola en su rostro ni se ha impactado ha dicho nana easy la bola no me da easy venga 40 iguales que le cueste trabajo lol bueno pues ya está fácil si se juega si se juega así pues muy fácil a ver quien hace eso buena deslizando un poquito en tierra venga vamos vamos ojo ojo me la juego bola profundita y ya está estaba acojonado corre buena corre bola un poquito más profunda que tenga que volearla y me cago en todo es que se ha adelantado justo la desgraciada madre mía con la Serbia bola muy profunda y que pena me estaba fijando más en ella en Jelena que en la bola tío me estaba fijando más en el posicionamiento porque la veía muy en la línea digo vale no se va hacia adelante no se va hacia adelante no se va hacia adelante y digo bueno pues hago la dejadita pero claro no la he hecho del todo bien y se me ha quedado en la red viene el ace y a luchar a ver si podemos romperle tío boleamos fuerte con furia y bien ya están saliendo los ace ya están saliendo los ace y ese casi y ese casi venga va potencia bueno pero si es que a esta le da igual bien vamos vale 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 pues en blanco en 4-0 o sea 4-0 eh 40 nada bien el ángulo pero corre ay que que le da muy tarde vamos muy tarde algo tarde venga está muy metida subimos nosotros y ahí de derecha terminamos bien que creo que podría haberlo terminado con un golpe antes pero no pasa nada como veis todas las bolas ahora se las estoy echando al cuerpo de los restos malditos es que está loca está loca tiene el espíritu de servia como en jokwich y tiene el espíritu de murray en su juego solo que no sé si mejor incluso estaría guay poder ver una simulación entre la ia cosa que no se puede entre esta y murray tío molaría muchísimo no tío vaya mierda dejada loco a ver si podemos aprovecharla que va nada nada tío que no que no horrible horrible la dejada y la última obviamente ya es con la cabeza que se me ha ido ojo nada y la pilla pero esa ya no ahí ya creo que la servia no sabía si terminar de subir o irse para el fondo yo creo que se iba para el fondo adiós me he ido a visitar aquí a la entrenadora que me dio unos consejos pero no ha dicho nada que si no es warning que en esta época había warnings por ello ahí tío lo ves es que esos golpes son los que termino es que me rompe la cintura me rompe la cintura tío me rompe la cintura no se que hacer tres iguales esto este locos venga va viene el ace viene el ace ahora es cuando no hay que fallar en el saque ahora es cuando no hay que fallar en el saque e intentar hacer el mejor juego posible y ella con los cortaditos de los cojones que además es que se me complica un montón vamos a subir potencia y ahí está perfecto 2 0 y no nos damos ni la vuelta íbamos andando para atrás gente mirando en la cara vamos fuera por poquito saque raro intento 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 hacer el gilipollas y no he subido vale red no pasa nada subimos ahora no 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 fuera que poquito vaya globazo que metía ah es que ese cortado es chungo vale esta bola es muy buena para nosotros y esta en parte también corre ya está tío es que ahí que hago bueno 4-2 a ver si podemos romper uno estaría bien corre buena bola buena bola buena vamos termina de subir amiga que te cuesta subir bueno 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 y no llegamos me cago en todo con lo que has hecho con lo que has hecho Carolina me cago en todo y no llegamos tío hubiese sido un punto mágico loco llega a ser ahí un gran willy también y hubiese sido mágico esto además que yo creo que he llegado es que tenemos muy poca velocidad ese es el problema tronco ah que lástima tenemos muy poca velocidad hubiese sido mágico ese punto lo hubiese perdido seguramente pero hubiese sido lol no me creo hija de su prima pues 4 iguales vamos 180 hay que seguir rompiendo es a 7 lo recuerdo es a 7 creo que no debería echarle más a la derecha hemos llegado increíble no llegamos 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 corre pola alta a los pies un poquito intento ángulo bueno vaya mierda de golpe buena mejor vale vale un poquito más apretada joder esto es una basura no 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 que haces ya como se me ha ido ahí el punto no sé que golpe he hecho es que de verdad buena vamos vamos buenísimo no llegues no llegues bien bien vale punto de sed esto tiene que ser un maldito ace bueno no ha sido ace mierda no me lo creo tío no me lo creo tenía que haber ganado ese punto se me rompe los tobillos vaya línea que ha hecho eso tenía que haber sido ganador loco de segundo golpe saque y golpe ganador de revés que además suele serlo no sé por qué que que tío y encima ahora el mando se lo flipa tío bueno da igual que mala suerte que mala suerte no me lo creo hemos tirado la raqueta de león faro hola hemos tirado la raqueta de león faro o me lo ha parecido a mí de reojo no estoy seguro me representa si no 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 vale ha hecho un gesto de sacudir la raqueta vale 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 me hubiese representado bastante la verdad es que esa bola venga va 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 es que las bolas que estoy realizando son un poco patata loco buena bien venga va es que veis veis como sale la bola ya está ya está quería meterla profunda no ha salido del todo precisa y hemos perdido un juego y podemos perder el siguiente o sea que hay que ganar esto y el problema está el problema joder el problema es que aunque gane el segundo set luego tenemos un super tiebreak a 10 puntos esto ha sido mágico la verdad porque ha hecho hay un no sé si un listado creo que a lo mejor ha hecho un listado más que un globo y por eso no hemos llegado después con carlitos habríamos llegado pero no somos carlitos hemos metido 7 ace que no es tan mal dentro de lo que cabe punto ganado dos empatados R1 forzado 3-2 golpe ganador de 28-26 es que está siendo unos un encuentro bastante bastante potente lo que pasa que yo no recuerdo que esta chica me haya hecho sufrir tanto hemos bajado el nivel claramente y es que es normal llevamos toda la temporada realizando es que este golpe veis ese paralelo es una mierda entonces ahí está el problema y esta bola también es muy mala la aprieta pero menos mal que llegamos venga viene el ángulo y este paralelo también sigue siendo malo bueno es que es que llegamos a eso increíble que madre mía vaya muñeca que hemos sacado pero 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 no sé no sé no sé cómo jugar contra esta chica tendría que haberme visto el vídeo del otro día que mira que resto de mierda pero bueno el resto lo llevamos haciendo así de malos siempre ah tío ya lo es es que ahora ya no sé si me va a jugar cruzado me va a jugar paralelo y me muevo un poquito antes no hagas la del portero buena esa es muy buena la boleamos bola profunda échate para atrás no vaya a ser que te hagan el globo de la muerte y pase lo que pase bien un puntito punto moral venga seguimos echándole al cuerpo un poquito los restos porque parece que se nos da mejor así aún así ya veis que pierdo al final vamos a intentar es que mira que ángulo vamos a intentar nosotros también meter un ángulo e intentar llegar y apretar pero es que no estoy apretando la bola y no quiero poner la ayuda de si le estoy dando perfecto o no porque es un poco de ayuda claro no podemos permitirnos perder nuestro saque como lo perdamos sería algo eh horripilante vale sería algo que no deberíamos este revés que fallé yo antes en el tiebreak creo que fue como cojones fallé o sea como le di mal loco o sea no le di perfecto entiendo y le di no sé o muy tarde o muy pronto o yo que sé vamos a echarnos para atrás vale bien perfecto lo bueno de nuestro saque es que lo acompañamos muy bien con la volea así que vamos a ello vamos potencia ahí ahí descarga adrenalina descarga tensión más que nada que la adrenalina siga estando que la adrenalina siga estando porque telita vamos venga jugando un poquito mejor joder pero si es que bueno y llegamos no me la va a echar a mí claro que no no es no es tonta como Jokovic o Nadal que si que me la echan de vez en cuando y se equivocan esta no se equivoca nunca nunca que lástima que no haya subido porque a lo mejor se nos daría mejor enfrentarla en la red quiero subir pero pero es que así no se puede subir loco si es que me está haciendo correr 24 metros más vamos venga hay que generar mejores ángulos sobre todo apretar más la bola pero contraangular más ahí está ese golpe es muy bueno golpe potente rápido profundo eficaz si señor pero eso no lo puedo hacer siempre aquí suele tirar a la derecha o sea a su derecha me refiero venga profunda un poquillo y aquí apretamos lo que pasa es que apretarla no me lo creo ya está es que la aprieta muy bien los paralelos mira está cansada y nosotros que y nosotros que posición por cierto incómoda para el cámara también te digo dependiendo de donde esté situado el colega vamos a ello 40 15 es que encima me hace contra pie loco es que veis la profundidad que ha hecho y ya está ya hemos hecho un golpe malo y ya se va todo al garete menos mal que se ha equivocado 40 30 hay que pegar golpes perfectos todo el rato y bien colocados ojo ahí está vale profunda intento a ver si puedo hacerle contra pie le echo contra pie es que mira que bueno y ese golpe de mierda y ese golpe de mierda bueno sacamos nosotros ahora ahí está ace para liberar tensión público que me anima un montón sabe lo que estoy sufriendo vosotros igual dejad like me cago en todo suscribiros al canal por ese gran revés ya suelo por ese gran revés y por el partido en general vamos a ello la engañamos con un efecto con un efecto la engañamos también y ahora un listado uy 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 el listado ha estado por poco gente nada tío aunque golpe fuerte mira 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 donde angula loco y como me quede más parado me hace un paralelo y no llego pero bueno bien los seis bien los seis venga vamos a intentar romper aquí tío como sea no quiero llegar a un tiebreak buena 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 va vale buena 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 profunda y rápida bien bien por poquito no ha llegado un golpe ganador número 40 del partido a su derecha igual esa me he equivocado me he equivocado completamente ojo eh ojo que igual no me he equivocado tanto ojo que igual no me he equivocado tanto que dices bien ahí se queda muy estática le hemos colocado guay ojo cuidado nada 30 nada 30 empieza a fallar el primer saque espérate que aquí me tira un efecto y me quiere tirar al pasillo venga va vale golpe en carrera cuidado aquí es que claro salgo un poquito más tarde porque como no me espero veis no me espero los golpes es complicado jugar viene el ángulo cuidado tenemos que llegar todos en en carrera y ese golpe hay que apretarlo más diría yo buen ángulo corre 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 buenísima sube bien apretado va a llegar no llega hay ya has tenido que frenar toda la inercia amiga bien dos bolitas de break increíble segundo saque segundo saque vamos toma toma ángulo asquerosa y toma bueno va a llegar y toma levantamos los brazos si señor primer maldito break que conseguimos y ahora hay que definir con nuestro saque sacamos ganamos jugamos en super tiebreak empieza sacando ellas y le empezamos ganando también y nos ponemos con un 3-0 incluso un 5-0 o 6-0 vale 5-0 va a ser que no pero un 4-0 estaría muy bien o un 5-1 también primer ace de este juego lógicamente segundo ace de este juego lógicamente tercer ace de este juego lógicamente increíble pues eso tenemos mira mira como se le ha quedado la cara pues eso tenemos que hacer ahora en el super mega ultra hiper tiebreak madre mía madre mía vamos a quitar esto y vamos allá 32 minutos de partido 32 minutos de final 32 minutos de agonía 15 ace 15 ace 47 golpe ganadores a 35 punto ganado 50 41 se nota porque esa rotura ha marcado la diferencia aún así estamos igualados y vamos a ver si soy un adivino o no mira la bola los pies que me ha echado la desgraciada buenísimo ángulo y aprieta aprieta ahí de momento soy adivino 1-0 empezamos ganando y empezamos con otro ace a 180 y otro más 6 ace consecutivos que espabile 3-0 y dije que igual 4-0 5-1 estaría muy bien pero que muy bien vamos 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 mira mira que subida mira que subida que dejada y subida a la vez loquísimo 4-0 te mostremos aquí la calidad vamos vaya restaco también y vaya paralelo y toma 5-0 y ya no ha sido ace por poco aquí dominando dominando acabo de cargarme toda la tensión del partido con un 6-0 pero no nos flipemos 7-0 esta esta la la gelena la gelena esta mira que mala suerte dan la rey y se va fuera la gelena esta le vamos a hacer que se retire del tenis bimba no puede hacer nada está ahí lamentablemente vamos corre 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 mierda mierda cuántos puntos habíamos ganado consecutivamente 12 a lo mejor cuántos puntos eran consecutivos tío qué lástima justo pienso en el récord sí sí justo pienso en el récord toma paralelo 9-1 toma 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 y no se tira es increíble que en ningún momento se haya tirado a la pista ¿sabéis? al ganar un partido 10-1 y ahora te retiras del tenis te retiras y vas a ver al psiquiatra por depresión interna me cago en panini la hemos la hemos fundido esta ya se retira en enero el año que viene dice bueno pues yo me retiro creo que no sirvo para el tenis muchas gracias a todos los seguidores adiós madre mía partidón partidazo vale pues vamos a ver ahora las estadísticas antes de ir al último torneo que será más cortito creo pero me cago en panini lo que hemos sufrido no me esperaba 40 minutos de locos y bueno campeón del Toe Spin Finals 2013 enhorabuena vamos a por el último el último torneo es que vaya locura y primero vamos a ver el tema del ranking donde tenemos los 13.500 13.530 puntos gelena como veis está quinta injustamente porque si está jugando así siempre bueno igual ha ido de menos a más en fin el tema del ranking nos ponemos exactamente o sea no ha habido diferencia ahora mismo aunque hayamos ganado la final lo cual es curioso porque deberíamos ver la información del torneo que sería interesante de hecho le voy a hacer inclusive pues una fotillo porque fijaos que la última campeona fue Wozniaki fue la campeona así que una vez dicho esto vamos a salirnos de aquí no perdón 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 vamos a ver a mi jugadora y vamos a ver el tema de los de las estadísticas de la carrera que por cierto he realizado algunas fotillos y quiero compartirlo con Carlitos Alcaraz la anterior carrera donde a ver a ver bueno esas son de enero realmente a ver un momento si enero 2024 de todas formas lo voy a enseñar rapiduti vale ranking aquí lo vemos actual número 1 pin 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 mayor número de puntos en un año 13.530 veremos si en el mes que en el próximo en el próximo mes eso ha cambiado los 530 vale hemos ganado todo actividad de la carrera temporada ahí lo vemos una locura de récords y demás de todas formas quiero que se termine de actualizar aunque yo creo que esto ya está actualizado pero bueno aquí el Tenis World Final y la Copa Continental lo siento pero no lo jugué ya sé que me lo habéis pedido y tal pero íbamos a lo que íbamos último 10 partidos un 90% de porcentaje de victorias lo cual no entiendo porque creo que no hemos perdido ninguno así que no entiendo eso pero bueno análisis de saque también lo podéis ver aquí también podéis ver esto otro análisis de golpes ahí lo dejo todo y evolución del ranking del top spin donde claro es que hemos jugado hemos jugado 2011 2012 y 2013 3 años wow creía que menos incluso muy bien pues ahora sí que sí nos salimos de aquí siempre con la misma ropa y volvemos al menú de carrera gente resumen de Carolina Mina y ojo porque ahí están los puntos de la temporada 14.000 nada de locos 14.430 tan solo 1.641.877 fans y pasamos al nuevo año me va a dar un ataque voy a ver un poquito de agua madre mía ahí está resumen de la temporada 2013 ahí lo vemos ahí lo vemos Dinara Safina al final segunda superando a Wozniacki porque claro ha perdido los puntos de haber llegado a la final o sea Dinara Safina llegó a la semifinal y Karolin Wozniacki pues no sé si se quedó en cuartos o algo así por lo tanto perdió todos los puntos que había obtenido en ese mismo torneo el año pasado ya que fue la ganadora no la finalista sino la ganadora con lo cual pues eso que esos puntos perdió unos cuantos puntos ¿no? Dinara Safina ha obtenido pues imagino que una mejor posición de ahí que haya obtenido un poquito más y como ven 9.200 puntos Safina y lo que vendría siendo pues pues bastante bien ¿no? Serena William ahí en la sexta la verdad que curioso vamos a continuar por supuesto esto no hemos hecho nada absolutamente así que nos largamos de aquí aunque en el ranking de Estados Unidos y de Europa hemos acabado primera mira Deborah Crew esa la conocemos y guay muy bien muy bien pues hemos quedado primera sin quererlo 200 puntos de experiencia más de bonificación que siempre he dicho que estaría guay que en vez de experiencia o no solo experiencia también te dieran puntos ATP la verdad pero bueno porque como que la experiencia no mola tanto y además que son muy pocos puntos ¿vale? o sea cuando ya terminas el año y haces eso 200 puntos no representan casi nada ganas dos partidos en sueño bueno lo de leyenda eso vamos a pasar ahora sí que sí es cuando vamos a ver el tema del del ranking con 15.000 30 puntos que mi pregunta es esos esos eran todos los puntos que teníamos ¿no? sí porque teníamos 14.000 así que este ha sido el máximo hasta el mes que viene ya no vamos a jugar más aquí se acaba la serie gente ahora vamos a jugar un torneo especial que bueno imagino que sabréis cuál es si lo he puesto en el título o en la miniatura pero antes me voy a parar en el tema de bueno el ranking para que lo veáis ahora ya tenemos cero obviamente y por aquí bueno pues lo que os dije ¿no? que pasa de la segunda a la tercera y todo el rollo vale lo que me interesa es detenerme con las estadísticas cinco minutillos nos vamos a detener podéis darle para adelante si no os interesa pero a mí sí la verdad y vamos a ver las estadísticas de la carrera donde nuestra amiga de Kenia pues tiene esa edad tiene estos atributos habilidades el ranking donde mayor número de puntos en un año ha sido de 15.030 que creo que hemos superado a Carlitos Alcaraz si no me equivoco 15.000 es una locura ¿eh? de hecho tengo aquí una imagen donde Carlitos no llegó a los 15.000 llegó a los 13.030 lo que no sé si el récord ¿cuál fue su récord? entiendo que su récord sería por debajo de los 15.000 de todas formas ¿eh? creo que el récord sería por debajo de los 15.000 el caso ¿vale? el casito el casito es que actividad de la temporada esto da igual hemos ganado todos los torneos y no me han dado un logro me cago en panini por récord vale carrera esto es lo que me interesa actividad de carrera temporada aquí vemos las estadísticas las cuales pues también son bastante locas y vamos a compararla con Carlitos Alcaraz obviamente no lo voy a editar el vídeo y lo voy a poner aquí al lado la verdad no lo voy a hacer al menos no en este vídeo donde vemos carrera récord victorias derrotas 98 98 victorias 4 derrotas 96% pero es que con Carlitos Alcaraz hicimos algo todavía más loco hicimos un 170 a 2 ganamos 170 y perdimos solamente 2 de hecho creo que perdimos 3 porque una fue un partido de exhibición de estos raros y creo que no contó no me acuerdo fue el partido ese contra Rafter y no sé si lo gané o lo perdí título de Gran Slam 4 en comparación a Carlitos obviamente 10 porque disputó más nosotros hemos disputado solamente 4 y es que hemos es que hemos hecho todo es que lo hemos ganado todo ¿sabéis? ha sido una locura temporada récord bueno claro de la temporada no puedo decir nada pero de la Top Spin Finals pues jugado una vez récord victoria de derrota 5 a 0 pues normal aunque Carlos Alcaraz pues lo jugó 3 veces ganó las 3 veces el título por lo tanto 15 a 0 carrera internacional puf mayor número de partidos ganados récord en la temporada esto porque no sale espérate ah no eso es récord vale carrera internacional nos da igual obviamente porque no hemos disputado ninguna récord ahora sí esto es lo importante y lo que más ganas tenía de ver récord de la temporada mayor número de partidos ganados 51 y mayor número de torneos ganados 12 ¡ojo! empatado con Carlitos Alcaraz en cuanto al mayor número de torneos ganados 12 y 12 lo cual no entiendo muy bien ah claro de la temporada y mayor número de partidos ganados 49 49 Carlitos nosotros hemos ganado más ¿por qué? porque a lo mejor hemos disputado torneos más largos puede ser puede ser por eso ¿no? Estrellas nada bueno Estrellas nosotros torneo jugado 1 torneo ganado 1 no entiendo muy bien lo de Estrellas y Rachas importante aquí lo de las Rachas récord de victorias consecutivas si bien con Carlitos Alcaraz hemos perdido solo dos solo dos no no con Carlitos Alcaraz perdimos más veces ¿no? un momento sí con Carlitos Alcaraz perdimos dos veces únicamente en cambio con con Carolina como veis hemos perdido pues cuatro veces bien pues aún así aunque con Carlitos hayamos perdido solamente dos veces la racha de victorias consecutivas nosotros Carolina tiene un total de 63 vale 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 tiene sentido con lo cual Carlitos Alcaraz es normal que tenga 91 victorias consecutivas obviamente Carlitos nos vuelve a ganar racha ganadora actual nosotros llevamos un 63 pero Carlitos Alcaraz llevaba 73 10 victorias más 10 partidos más récord de puntos consecutivos nosotros 14 y Carlitos Alcaraz 15 15 uno solo más últimos 10 partidos pues porcentaje de victoria 90% relación de puntos ganados perdidos 147 a 96 y Carlitos Alcaraz porcentaje de victoria pues 100% y relación de puntos ganados perdidos 117 a 50 que también es bastante más lo que no entiendo es el 90% de porcentaje de victoria en los últimos 10 partidos si los he ganado todos o se refiere también al juego porque es verdad que he perdido yo un set por ejemplo aquí al final pero bueno ya en el capítulo anterior 90% ese ya me lo indicaba entonces no lo llego a entender del todo ya por último vamos a ver el análisis de saque juego ganados con el saque el 96% con Carlitos Alcaraz fue el 93% ya que bueno nosotros teníamos peor saque y peor volea éramos más de juego de fondo y ahí se ha notado aunque un 93% es muy alto juegos al resto ganado nosotros un 55% mientras que Carlitos Alcaraz que era un jugador defensivo y ofensivo de fondo pues tiene un 73% ahí vemos que las estadísticas pues son sabéis pues tienen sentido punto de break guardados 69% Carlitos Alcaraz 73% nosotros punto de break convertidos solo un 56% mientras que Carlitos pues un 63% lo cual es sentido porque obviamente es más de jugador de fondo no 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 se puede subir ahí así que estadísticas completamente lógicas y aún así muy altas muy muy altas análisis de puntos tipo de puntos ganados en carrera uno de dos o sea primer primera gráfica en un ganador tenemos el 77% mientras que Carlitos tiene un 81% con errores no forzados del rival tenemos tenemos solo un 5% mientras que Carlitos tiene un 7% ¿por qué? porque Carlitos al final aguantábamos la bola y hacía que el contrario pues tuviera que errar más ¿no? por cansancio porque directamente nosotros tenemos un juego de fondo más ofensivo o sea Carlitos tiene un juego de fondo más ofensivo y hacía que el rival o se cansara y tal o directamente no pudiera devolver esa bola tan tan potente o lo que sea ¿no? con errores forzados del rival lo he dicho ah no perdón eso no forzados del rival vale sí por cansancio ¿no? con errores forzados del rival Carlitos un 7% lo mismo que antes ¿vale? vuelvo a repetir lo mismo es porque al final pegabas un bolón muy bueno y preciso y todo el rollo y claro el otro fallaba ¿no? aquí Carolina pues un 5% exactamente igual con ace o saque ganador nosotros hemos ganado un 12% mientras que Carlitos Alcaraz un 5% tiene sentido porque Carolina es de saque red con dobles faltas del rival pues no hay ningún porcentaje ahí pero en cambio aquí pues sí que tenemos un 1% bien siguiente estadística tipo de puntos perdidos en carrera 2 de 2 o sea segunda gráfica de las dos que hay en errores no forzados un 9% mientras que Carlitos un 10% o sea era más malo ahora somos más buenos o sea yo como jugador ¿vale? soy un poquito más bueno en lo que me está indicando esta gráfica porque hago menos errores no forzados entiendo ¿no? entiendo que soy más me sincronizo mejor es lo que estoy entendiendo igual me estoy equivocando en errores forzados un 6% exactamente igual que Carlitos en ganador del rival hemos perdido un 82% normal porque no somos tan defensivos como Carlitos Alcada que aún así ha perdido el 80% pero es una estadística que también es favorable a su tipo de juego frente al nuestro en doble falta un 1% exactamente igual que Carlitos y en ace de rival o saque ganador nosotros un 2% y Carlitos un 3% ¿por qué? bueno quizás porque el tenis masculino pues hay sacadores más potentes como Roddick sobre todo y prácticamente ese ¿no? prácticamente ese aquí a quien tenemos tenemos a Safina y tenemos a Serena pero ace realmente no me han hecho yo creo que me han hecho más ace con efectos y bien colocados que por potencia ¿no? pero bueno venga ya lo último ya queda lo último análisis de golpes índice de fondo volea para ganadores 1 de 3 pues volea ganadoras un 59% mientras que Carlitos Alcaraz volea ganadoras un 9% y ganadores desde el fondo hemos hecho nosotros un 41% obviamente y Carlitos pues el 91% ya vemos que Carlitos este fondo y nosotros éramos más de de voleas ¿no? de ganar en la red bien segundo perdón a ver ahora segundo índice revés drive para ganadores pues golpe ganadores con el drive el 52% y de revés 48% mientras que Carlitos el 58% con el drive y el 42% con el revés aunque el revés no salía francamente bien sobre todos los ángulos bien análisis de golpe reparto entre golpes diferentes a ver quién era un poquito más variados o bueno tampoco eso ¿no? pero ver la estadística de cada golpe golpe de top spin liftado 21% aquí nuestra chiquilla mientras que Carlitos un 10% golpes cortados un 12% mientras que Carlitos Alcaraz un 8% como veis las estadísticas de Carlitos son más bajas porque se defendía menos atacaba más o sea que en golpes plano tiene un 78% mientras que aquí Carolina pues tiene un 61% de dejadas tenemos un 6% y Carlitos un 4% y globos ni se incluyen ambos bien esto nos sigue diciendo que bueno hemos sido más defensiva porque al final cuando llegábamos a una bola cuando estábamos en el fondo pues jugábamos un cortado jugábamos un liftado y además en volea entiendo que también se contará hemos realizado más cortados y también algunos liftados para reventar la bola algunos planos también entonces pues eso y ya hemos terminado con las estadísticas que daría la evolución de ranking de todo spin que ya veis que pasamos febrero de estar el 7 a enero estar primero y prácticamente estas son las estadísticas ¿os ha molado o qué? ¿o qué? madre mía podríamos dejar el vídeo aquí la verdad pero vamos a guardar y salir de la carrerita de la gran carrera es que vaya bestialidad vale gente pido perdón pero finalmente voy a dejar seguramente haga algún corte en este en este vídeo porque he mostrado ya lo que quería hacer y el próximo torneo que vamos a jugar que es la despedida de Carolina con un gran torneo que se llama el torneo de los grandes o el bueno sí más o menos así lo veremos en el próximo capítulo porque si no creo que se podría alargar mucho no tengo ni idea pero creo que os va a molar bastante ha sido una locura vamos a irnos a modo de juego carrera aquí vemos bueno pues las carreritas que he jugado con bueno con Carlitos Alcaraz y Carolina Mina aunque realmente Carlitos Alcaraz pues no lo he jugado simplemente lo he editado al igual que Yannick Siner pero vaya locura con Carolina vaya maldita locura y nada espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado de esta serie sé que no ha sido tan vistosa quizás como la de Carlitos Alcaraz ni tan épica aunque ha habido unos algunos partidos muy épicos como por ejemplo este que esta final o el del capítulo anterior y algunos otros capítulos también muy guapos contra Serena Safina y compañía me ha molado bastante la verdad y bueno sé que se podría a lo mejor hacer un poquito repetitivo y no tener tanta chicha a mí al menos el tenis que es así en la vida real tampoco me motiva demasiado para verlo el típico saque saque red o peña que gana siempre su saque yo soy más del estilo ferrer más del estilo bueno pues yo saco y al final gano en la línea de fondo ellos me sacan yo resto bien y gano en la línea de fondo vale el peloteo eso y más también estilo Carlitos Alcaraz Rafael Nadal y compañía entonces bueno entiendo que haya tenido menos apoyo que Carlitos Alcaraz además Carolina Mina por desgracia es tenis femenino que ve mucha menos gente que atrae menos pero bueno quería hacer esta serie más que nada porque creo que este juego se lo merece creo que se merece una bueno pues una campaña una carrera también femenina que además hay cositas diferentes por ejemplo un torneo especial un torneo que no está en el masculino y si en el femenino como puede ser el de Grecia de Atenas y bueno lo dicho muchas gracias por verlo la verdad que me ha gustado bastante os espero en el final y en el retiro de Carolina Mina porque ha cumplido su propósito su propósito era ser la número uno del mundo y vaya que lo ha sido que ha sido hasta más mejor que Carlitos Alcaraz en cuanto a números de ranking y puntuación también es verdad que Carlitos igual iba a la Copa Davis o igual iba a algún torneo que no daban puntos y Carolina en cambio pues pasó de ello y se fue a farmear puntos como una loca pero vaya locura en serio vaya locura de serie la verdad es que me ha molado bastante y está muy guay variar de jugadores la verdad de estilos así que eso mismo veremos en el próximo Top Spin espero que os mole mucho recordad dejar de like suscribiros y comentar que os ha parecido toda esta serie y nada muchísimas gracias de antemano bueno de antemano muchísimas gracias en general a todos los que habéis apoyado la serie y bueno los que saben saben porque ha habido ahí algunos suscriptores que además han comentado muchísimo y bueno no me acuerdo ahora como te llamas antes eras fan de trenes luego te cambiaste de nombre no sé si te habéis vuelto a cambiar no me acuerdo bien pero nada muchísimas gracias por todo el apoyo la verdad que me has dado energía con esos comentarios y nada tío muchas gracias un saludo a todos y hasta más ver adiós un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos